Un vouch de obsequio de la Intendencia Municipal de Rocha vale por un estadía para 5 personas de 5, 10 y 4 noches en Complejo de Cabañas Municipales Parque Andresito, La Paloma, Rocha, Uruguay. Bueno, es importante coordinar con la anticipación la reserva y dar los teléfonos porque el saque va a tener la posibilidad de disfrutar de 5 días en esas hermosas cabañas, descansar de los ruidos de la ciudad, voy a decir que a la ruta, pero igual van a poder descansar gracias a la colaboración de la Intendencia Municipal de Rocha. El número 146 y 646, Beatriz Oliver, Rivera, parece que está portavoz. La dirección está ahí también. La dirección, ¿no está? Ramírez 261. Vamos a rifar otro voucher, en respuesta a lo que hablábamos reciente de la subida diario. El internet te está regalando otra estadía más, así vamos a sacar otro número más. Pero qué maravilloso ya. Qué impresionante es esto, vale la pena. Vale la pena. Revolvemos este toque. Revolvemos, revolvemos. Otro poquito, eso. Yo voy a ver así la que viene a sacar, porque... Yo hago copy y lo coloco en la información. Bueno. Bien. El número 52 y 552, Ricardo Caballero Píriz. Ah, yo sé quién. Trabaja en el Banco Seguro. La dirección. Luis Muñoz, Casio Rodó. Ah. Sí. Si ya te lo dice para el Acácio Muñoz... Yo soy Alberto Muñoz entre Lavallero y Rodó.